El nuevo centro de población de que nos están invadiendo las partes de las parcelas y que iremos llegar a un arreglo pues con las personas que nos están invadiendo, llegar a un arreglo y tener comunicaciones con ellos para poder al solventar ya el problema y llegar a un buen arreglo con ellos porque lo que queremos es que nos ya este estar ya de acuerdo con ellos y comúnmente también con los otros dos ejidos también tener comunicación. ¿Cómo se dio esta invasión? ¿Qué fue lo que pasó? Lo que invadieron, invadieron el predio, ahora que se nos entregaron ya las tierras, pues ya estaban invadidas las 20 hectáreas que a nosotros nos corresponden, ya en el área ya de trabajo, ya se encontraron que ya estaban invadidas, ya son predios irregulares, son escrituras que estaban fungiendo pero que ahorita ya se cancelaron, ya se cancelaron por parte del Tribunal Agrario de San Andrés. ¿Y estos predios quién los vendió, quién los gestionó? Pues eso es lo que desconocemos nosotros, quién los vendió, porque ellos de antemano ya sabían que nosotros teníamos una gestión ante el Estado